y que lo que mi gente aquí de nuevo el berro music con otro contenido para todos ustedes mi gente ya y la masa viral enciende las redes sociales con cinco fotografías que colgó en un post de instagram y eso ha causado un estruendo en el mundo de la farándula que ya ustedes saben de eso les voy a hablar en este momento iniciamos así como ustedes escucharon mi gente miren ni siquiera en el ángulo en la posición que yo siempre le hago el contenido esa es donde estoy grabando este vídeo pero prendí la cámara y me senté aquí encendí los aparatos para que ustedes me dejen ahí en los comentarios que ustedes opinan mi gente de estas cinco fotografías que ya y la masa viral recientemente sube en sus redes sociales y eso ha causado estruendo en el mundo del espectáculo de la farándula mi gente pero déjenme decirles que todo una diosa la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta hay dos fotografías entre entre las cinco que son las que más llaman a la atención que es la que ella está con el que está en el toile con el papel de de toile y la última que ha causado tantas intrigas en las redes sociales de personas preguntándose quién será esa tipa con la que ella se del piquito sabrán ustedes quién es la mujer con las que ya y se está dando el piquito ya y la más viral señores oh my god yo les digo que solamente encendí la cámara para traerle la nueva buena a ustedes para que me llenen esta caja de comentarios ahí que ustedes piensan de que la fotografía es tan espléndida es tan espléndida una calidad absoluta una combinación eso es ese 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 bikini ese traje de baño verde con con ese signo de dinero color oro color bronce oh my god divina espectacular mi gente yo no tengo palabras mañana yo le voy a hacer un contenido bien informal con respeto a esto que ya ustedes saben pero déjenme ahí en los comentarios que ustedes piensan yo le traje esto como primicia recuerden que esto es el berro music denle like a este contenido compartan suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de lo que yo le publique más adelante nos vimos en otra entrega que papá Dios me los bendiga bye boom